¡Aplausos! un día me editan un libro cuando tenga un montón de plata y sea millonario no dependa de sobrevivir y en cambio acá, de repente, un día yo los contacté, me dijeron, sí, tenemos los cuentos y no sé, en menos de un año en siete meses ya tengo un libro lo estoy presentando en un lugar que me encanta una librería hermosa para mí así que más que nada quiero agradecer a La Grieta y a Construyendo Risas y quería darle una dedicatoria al libro bueno, el libro se llama Delirios Silenciosos tenía una lista enorme de nombres hasta que, bueno, quedó esta al final entre debates y todo la tapa y la contratapa la diseñé yo y Elías allá que me hizo la parte de Photoshop toda la parte así, informática por si alguno necesita una tapa no sé Algario, chicos, vamos a empezar a hablar acá en La Grieta bueno, no bueno, dice estoy convencida de que todos tenemos alas de diferentes tamaños, colores, texturas para volar a distintos lugares cada uno al suyo propio pero como todo lo que no es visible para los ojos la mayoría de las personas se olvida de esto y jamás las extiende caminando por siempre sobre la tierra seca de los sueños jamás cumplidos a partir de esta idea esta dedicatoria consta de tres partes en orden de importancia primero, quiero dedicarse a las personas que me contaron el secreto de las salas y más aún me ayudaron a descubrir las mías a la dirección a donde quiero ir y que día a día me ayudan a desplegarlas un poco más para llegar más alto más cerca a mis verdaderos sueños ellas son María Isabel, Victoria, Vanessa y Melina y también una quinta persona cuyo nombre prefiero reservarme la segunda dedicatoria es para aquellos personajes que vinieron a mi mente para contarme sus historias algunas incluidas en este libro y otras que quedarán para algún futuro o al menos para siempre en mi imaginación la tercera y última dedicatoria es para todas aquellas personas que pasaron por mi vida de manera pasajera o permanente y me regalaron una pluma de manera que colaboraron con que que hoy mis salas tengan la forma que tienen para bien o para mal así sin más que decir terminaré mi dedicatoria con una sola palabra para todas aquellas personas que crean que la merecen oír de mi parte gracias muy bien aplausos yo por lo menos me quedo saber quien es esa quinta persona y en realidad otro agradecimiento que no está plasmado acá y que lo quiero decir es al taller literario porque el 99% de los cuentos que están acá los escribí gracias al taller literario están todos acá más o menos ya no puedo hacer